Mi Media Group te presenta La Gira Veranera 2018 Dale like al verano con Claro ¡Claro que sí! Toda la gente va a decir ¡Claro que sí! ¡Vámonos a la cuenta de tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Claro! ¡Eso! ¡Desde paso caballo! ¡Desde paso caballo! A través de las redes sociales y por supuesto El internet más rápido de toda Nicaragua ¡Claro que sí! Dale like al verano con Claro ¡Claro que sí! Gira Veranera 2018 ¡Eso! 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 ¡Eso!